Con el querido Tiago. Hola Tiago, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bienvenido a Buenas Noches. ¿Qué pasó? Hola Rolito, ¿cómo va? ¿Todo bien por acá? Buenas tardes para todo el equipo de trabajo, para toda la audiencia. Con información del ámbito policial en esta tarde nuevamente calviosa, Rolito, con un episodio de violencia que se vio ayer por la noche, lo informábamos cuando estábamos culminando la edición del noticiero por la noche, justamente con un episodio de violencia entre dos familias. Hubo un enfrentamiento a piedrazos con más de 40 involucrados. Así que imagínense la violencia que se registró anoche, la intervención de la policía que posteriormente fue agredida por parte de estos vecinos, allí en el barrio Macarone, de aquí de la ciudad de Paraná. Y queremos conocer más detalles de cuál fue el trabajo que realizó la policía y qué fue lo que sucedió. Por eso nos acercamos aquí a Comisaría Octava. Estamos con el comisario Ángel Requelme, jefe de la Comisaría Octava. Muy buenas tardes, gracias por recibirnos. Por favor, buenas tardes. Buenas tardes, Rolo, ahí en el piso también. Efectivamente, como comentaba, ayer aproximadamente a las 22 horas, se da un episodio de violencia entre dos familias en el interior del barrio Macarone, por lo cual tuvo que intervenir personal policial, tanto de Comisaría Octava, como de las diferentes divisiones que siempre colaboran en lo que son las intervenciones acá en el barrio. Sí hubo un enfrentamiento en primera instancia, dos familias antagónicas que vienen con una problemática de vieja data, por lo cual con la intervención policial se pudo evitar que eso pase a mayores, pero como decía, más o menos un número aproximado de ese número de personas actuó contra la policía, digamos, arrojando piedra y demás, por lo cual se tuvo que realizar ahí un procedimiento para poder dispersar este accionar y a las personas y poder de nuevo retomar con la calma en el barrio. ¿Fueron más de 40 los involucrados? Sí, aproximadamente entre 30 y 40 personas, sí, están, ya como te repito, una problemática de vieja data, quisieron arremeter contra otra familia en el interior del barrio, por lo cual, bueno, gracias al rápido accionar siempre de la policía, con la colaboración de diferentes áreas, se pudo evitar esto, sí, se tuvo que lamentar ese episodio en el cual arrojaron algunas piedras al personal policial sin lamentar lesionado, pero bueno, gracias al buen desenvolvimiento del personal se pudo evitar un incumente mucho mayor. Hemos visto episodios de violencia, comisario, que incluso hasta un adolescente cuando se retiraba de la escuela sufrió o recibió un balazo en la zona de su hombro, pero a ese grado de violencia también estamos hablando para que nuestra audiencia comprenda. Vimos continuamente también uno de los patrulleros apostado allí, en uno de los ingresos al barrio, ¿qué es lo que está sucediendo? Nos menciona problemas de vieja data, pero ¿cuál es el problema en sí dentro del barrio Macaroné? No, bueno, el inconveniente de la noche no tiene que ver con el abuso de arma de fuego ni tampoco involucrada en ningún tipo de arma en el procedimiento que se llevó a cabo ayer, ¿sí? Vale aclarar eso, en primera instancia. Segundo, los móviles se ven más seguidos, la policía actúa con diferentes indicadores, ¿sí? Estamos trabajando con una problemática en el barrio que tiene que ver más con una cuestión social, ¿sí? Que es una diferencia entre dos familias, por lo cual desde la Jefatura Departamental, siempre con la colaboración de la Dirección de Operaciones, ¿no? Se diagraman diferentes operativos, uno de los cuales tiene que ver con la presencia del móvil frente de la institución educativa que tenemos ahí en Calle Borrego de Neuquen, que es la escuela Reina Inmaculada, ¿sí? A los fines de que, justamente por el episodio que vos comentaste, de la persona que resultó lesionada hace un tiempo atrás, este tipo de inconvenientes no vuelven a suceder. También se ha intensificado lo que son las recorridas en el cuadrante del barrio, diferentes puntos operativos alrededor del barrio también, pero todo tiene que ver con los diferentes operativos que se diagraman siempre de la superioridad para tratar de evitar ese tipo de inconvenientes. El ayer no fue un inconveniente con armas, no hubo involucrado ningún tipo de esos elementos, pero sí tuvo la participación rápida del personal policial que pudo evitar que ese episodio de ayer llegue a otro inconveniente mayor. Gracias por el tiempo. No, por favor. Muy amable. Ángel Riquelme, jefe de la Comisaría Octava. Rolito, brindándonos detalles nuevamente un hecho de inseguridad que se registra en otro punto de la ciudad de Paraná, en este caso Barrio Macarone, que en este último tiempo hemos hablado, Rolo, con los vecinos, incluso también con el presidente de la Comisión Vecinal. Muchos de ellos se encuentran asustados, con miedo, producto de estas situaciones de violencia que se vienen dando. Imagínense, ayer por la noche, cerca de las 22 horas, más de 30 personas involucradas, a los piedrazos, interviene la policía, agredieron a ellos mismos también. Por suerte no sucedió hechos de gravedad mayores, pero es parte de lo que está ocurriendo en este último día, allí en el barrio Macarone de aquí de Paraná. Muchas gracias, Tiago, con el parte completo, por supuesto, la crónica de lo que ocurrió también en el día, en la jornada de la noche. Gracias, Tiago. En el móvil.